Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal Walter Hacking Oficial El día de hoy quiero enseñarles trucos y estrategias de como ganar dinero con varias páginas El día de hoy también quiero mostrarles una plataforma, mejor dicho una página que te paga por dar click a sus anuncios Así que no te muevas de ahí, que hoy te lo enseñaré Bueno, te voy a mostrar esta página que se llama Dorobux El link te lo dejaré en la descripción para que entres directamente Una vez que entres adentro vas a presionar en el apartado donde te dice registrarse Ya adentro vas a poner tu nombre o un apodo Aquí pones tu nombre completo, aquí abajo también pones un correo existente Luego lo confirmas ese correo Acá abajo lo pones tu contraseña Otra vez lo confirmas tu contraseña Aquí verificas que no eres un robot Y por último aceptas los términos y condiciones de esa página Luego de que hayas hecho todo esto te registras ¿Cómo funciona esta página? Esta página como había dicho al principio te paga por dar clicks a sus anuncios ¿Y cómo se hace eso? Pues te explico Te vas en este apartado izquierdo donde te dice ver anuncios Pulsas, al entrar aquí la página te dará muchos anuncios muy simples que tienes que completarlos Diario te dan por lo menos 28 anuncios que equivalen nada más ni nada menos que 0.80 dólares Y para completarlos es muy sencillo Por ejemplo, vamos a pulsar un anuncio Al dar click aquí solo tienes que esperar hasta que llegue al 100% Una vez que llegue al 100% la página te acreditará 0.1 dólar Recuerda que cada anuncio tiene diferentes ganancias Lo vamos a dar a un anuncio que es muy rápido Por más anuncio que tú completes, más dinero ganas Ahora me dirás Walter, ¿Cómo puedo ganar dinero rápido sin tener que esperar hasta que nos lleguen más anuncios cada día? Pues es muy simple Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en donde nos ayudamos a cómo generar dinero rápido con referidos No solo en esta página, sino en diferentes páginas que realmente pagan También me preguntarás Walter, ¿Cuánto es el mínimo de retiro de esta página? Buena pregunta Su mínimo de retiro es nada más ni nada menos que 2 dólares Ahora, yo te voy a dar a que generes más dinero con esta ayuda de nuestro grupo Que se le puede decir como referido, ¿vale? Ahora, cada referido que tú invites, lo que ganas es ayudarte a dar clics con sus anuncios al igual que tú lo haces Por ejemplo, si tu referido da clic a un anuncio de un centavo A ti también te llegará un centavo de dólar Y de eso no te preocupes Porque con este grupo que te voy a dar, vas a ganar mucho pero mucho dinero amigos Tengo varias páginas que realmente pagan Si deseas participar en los sorteos que se llevará a partir de marzo Pues no te olvides darle like Dejar tu opinión en los comentarios Para así saber que eres muy activo a nuestro canal Sobre todo, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que hacemos, ¿vale? Recuerda que estar todo el día frente a tu pantalla PC o tu dispositivo móvil Puede ser dañino para tu salud Nos vemos hasta el próximo video Chau, chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.